El programa de educación para la paz Tiene más de 160,000 participantes en más de 70 países y en 35 idiomas. Se ha visto y ha afectado a más de 60,000 personas en los centros penitenciarios de 40 países. En más de 600 centros educativos y más de 40,000 personas han podido asistir y beneficiarse de este programa. Y lo disfrutan las comunidades, las organizaciones sin ánimo, las organizaciones sin ánimo, las organizaciones civiles, los centros penitenciarios, la policía, la fuerza de salud de los populares y los veteranos y los refugios para personas sin hogar. Por supuesto, ¿por qué tiene tanto éxito el programa de educación para la paz? Y aquí, lo que realmente tenemos que entender es una declaración muy, muy antigua que hizo Sócrates. Conócete a ti mismo. Algo que nos pone en contacto con lo que somos como seres humanos. Y el programa de educación para la paz hace exactamente eso. Mucho de los problemas de nuestra sociedad surgen realmente porque nos alejamos de nosotros mismos. Y a medida que avanzamos más y más hacia lo que piensan los demás, lo que los demás creen que sería genial, lo que los demás nos dictan, nos alejamos de quien realmente somos. Nos olvidamos de que somos seres humanos, de que tenemos ciertas necesidades. Y voy a hacer una pequeña distinción aquí entre necesidades y deseos. Porque los deseos son abundantes. Y aunque estamos satisfechos, nunca estamos satisfechos con nuestros anhelos. Las necesidades, por otro lado, son muy, muy importantes para nosotros. Y a veces nos olvidamos de que hay cosas que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos bondad. Necesitamos comprensión. Necesitamos alegría. Necesitamos claridad. Estas son cosas importantes. Y cuando no las tenemos, nos separamos. Pero no nos alienamos del mundo. Nos alienamos de nosotros mismos. Y cuando estamos alienados de nosotros mismos, Lo que realmente debe ser, lo que realmente debe ser, un ser humano, se separa de nosotros, se alimenta. No necesitas con la idea de que la gente se espera que la gente se perdía. esa simple necesidad de ser amo. Esa simple necesidad de estar lleno de comprensión. Y de repente, incluso en entornos que deberían estar lleno de amor, lleno de ac .. lleno de amor, lleno de ánimo, lleno de comprensión, lo encuentras con que la gente se está peligrando. cuando la gente se pelea cuando la gente se pelea consigo misma esto va a ser un expresión que va a salir en este mundo antes de que te des cuenta tienes guerras por todos antes de que te des cuenta tienes gente enojada porque realmente no entienden de qué se trata de qué se trata están frustrados porque 24 horas al día tienen que cumplir las expectativas que otras personas tienen de ellos mira las redes sociales están llenas de eso mira a la persona no tienen tiempo ni siquiera para conseguir un poco correctamente y están hablando y están enviando mensajes de texto porque la gente realmente está atrapada en tratar de cumplir no con las expectativas de sí mismos sino con las expectativas de los demás ¿qué ocurre? frustración ocurre ¿qué ocurre? la ira ¿qué ocurre? la insatisfacción ocurre y nos alejamos de la simple paz de ser un ser humano nos alejamos de esa simple comprensión de lo que es ser un ser humano y cuando eso ocurre hace falta algo que nos vuelva a despertar el programa de educación para la paz es profundamente sencillo pone a la gente en contacto consigo misma y cuando están en contacto consigo mismas ¿qué encuentran? encuentran esperanza que es tan importante para un ser humano la esperanza es la luz es la luz es la luz es la luz en un ambiente muy 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 oscuro la luz no tiene que ser muy brillante solo un poco de luz se puede ver en iluminando nuestro camino nuestro camino no necesitamos alguien para venir venga a barter nuestro camino a despejarlo queremos que alguien venga simplemente a iluminar nuestro camino nuestro camino para que podamos ver los obstáculos y podemos dar la vuelta como seres humanos somos muy buenos a circunnavigar los obstáculos que están alrededor solo si podemos ver solo si podemos ver si no los podemos ver seguimos chocando y esto causa frustración esto causa ira esto causa preocupación y si miras todo el mundo está lleno de eso no estoy diciendo que este sea un malo hay gente buena y hay bondad y hay bondad incluso en una situación terrible hay bondad en la gente pero hay que sacarla a la luz y el programa de educación para la paz hace exactamente eso porque pone a la gente en contacto con el sistema forte ese es un pequeño inteligente de cómo funciona hace que eso sea posible para la gente y es increíble que cuando la gente vuelve a sí misma encuentran alegría un tipo de felicidad de volver a casa pero you understand que yes estas cosas no necesitan de suceder de la manera que suceden y estoy hablando de los centros penitenciarios donde la gente y algunos de ellos están en esos centros penitenciarios para la vida ¿qué ocurre? por un lado el gobierno crea tantas regulaciones y policía y jails y todo y por otro lado hay un programa de educación para la paz que ha tenido éxito en Talangana un estado en la India en este estado se han cerrado cinco prisiones porque las personas que fueron liberadas por presos que habían sido liberados por los presos no querían volver así que tuvieron que cerrar cinco prisiones esto es el resultado del programa de educación para la paz no es que pueda hacerlo sino que no esto ha sucedido en todos los lugares donde voy especialmente las instalaciones penitenciarias veo que las personas están agradecidas están agradecidas y dicen que si hubiera conocido este programa antes de tiempo no hubiera sido en este prision no hubiera sido esto esto también es verdad para los personas que conocí de Sri Lanka que habían estado luchando con los tigres y también que aplican a las personas guerrilleros en Colombia en Colombia así que cuando se le permite un humano que se conecte consigo mismo pueden ocurrir cosas increíbles y el programa de educación para la paz hace exactamente eso así que muchas gracias por dejarme hablarles acerca del programa de educación para la paz por favor manténganse en contacto con ustedes mismos gracias